Entrégate, aún no te siento, déjame que tu cuerpo sea tu sangre a mi, que lo voy. Entrégate, sin condiciones, déjame que tu cuerpo sea tu sangre a mi, que lo voy. Entrégate, déjame que tu cuerpo sea tu sangre, déjame que tu cuerpo sea tu sangre, déjame que tu cuerpo sea tu sangre a mi, que lo voy. Entrégate, déjame que tu cuerpo sea tu sangre, déjame que tu cuerpo sea tu sangre a mi, que lo voy.